hola chicos aquí con su azúcar hoy les tengo otra nueva textura de micrón porque dicen o mira esta textura suena miren este y miren las fotos cambian las imágenes lo que más me gusta texturas son los bloques lo que más me gustó se cambian todos el diamante es una web pero me gusta como tiene la sombra allí los árboles todavía siguen igual pero no me gustan igual pero se mueven miren parece que están en el aire o está soplando aire y también aquí el fuego miren justo la fruta, el fuego, el fuego, peta, el holocauster, el pastel ahí está el agua, el agua, el agua que viene más clara vamos a ver los mods la bacta cambia ahora la ven en el galli, el cheque más parece compacto porque está bien esto que era el enemigo, por no sé si no está bien el cerdo, todo está bien el macho, los lobos, todo ha sido igual por la bacta de esos cambios porque lo que todavía no quedó en el portal vamos a buscar un material quitamos esta creo no creo que es esta, porque la textura cambia, a lo mejor no sé si se hace esta o va a checar ahí está uno, dos, tres uno más vamos a cambiar la semilla está bien aquí no sé si es la textura que cambia, la textura se cambia, no sé si es la cosa del portal voy a cambiar el portal esto, o si es el portal cambia este de color la cosa se cambia rojo, vamos a ver el nuevo si, me gusta la textura bien, esto está bien me parece que en la actualización en la actualización está agregando todos pero aquí esto miren 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 y cuando construyen algo este esta es la actualización miren todo cambia armadura le damos y le damos y le damos un poco porque no se como me he tratado miren me gusta como cambio todo esto también todo esto miren este mundo trabaje en un map pero ya creó unas cosas o el mundo estaba viejo o lo hice infinito miren no puede ser y muchas gracias por ver el video ojalá que les haya gustado mi video muchas gracias 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 gracias